a esas pequeñas empresas que no tienen quizás ni los medios ni el conocimiento para hacer una proyección de sus productos. Entonces nosotros vamos a darle la mano en ese sentido, de que ellos puedan, en primer lugar, nosotros servirles el trampolín de medios para que ellos den a conocer los servicios que ofrecen, cómo los ofrecen. En esta primera etapa vamos a trabajar con lo que tiene que ver con comida, empresas que se dediquen a los alimentos, en fin, empresas que estén autorizadas por el Estado a operar dentro de este régimen especial. Después seguiremos ampliando. Otro aspecto, que ya Tony te puede hablar un poquito más de eso, es que además de ese primer empujón en cuanto a lo que es la promoción puramente dicha, también le vamos a ayudar en el camino a organizarlos, a que puedan crear sus propias redes sociales, a una serie de cosas en las cuales ahí entra Tony y entra también lo que se llama la MIPIME UDNE, que todos conocen, que nos va a dar un soporte técnico. Así que yo lo dejo con Tony para que Tony quizás amplíe un poquito más sobre esos programas que tenemos. Adelante, Tony, hermano. Bienvenido a Contacto Diario. Gracias, gracias, Víctor y Doctor. Como decía Ezequiel, surge nuestra inquietud porque las MIPIME generan 2.7 millones de empleos en la República Dominicana y aportan el 38% del Producto Interno Bruto, representando esto el 98% de todas las empresas en nuestro país. Es decir, en este panorama del COVID-19, ese sector de las MIPIME son las más afectadas, pero ¿qué pasa? El gobierno ha tomado medidas para las MIPIME, pero el 80% de las microempresas no están formalizadas. Es decir, que esas ayudas del gobierno, como el programa FASE, el FASE 1 y el FASE 2, no pueden acogerse a las MIPIME que no están formalizadas. Es decir, ese 80% de las microempresas y nuestro tejido empresarial aquí en San Francisco de Mago están compuestos mucho por microempresas. Muchos de esos empleos, de esos empleados, están pasando momentos difíciles por igual a las empresas. Entonces, bajo esta circunstancia y esta estadística que les presento, viendo el impacto que va a tener en el país a nivel mundial, pero sobre todo también en la economía local, nosotros hemos aportado por esta iniciativa de MIPIME Unidas. Como decía Ezequiel, el objetivo es brindar a través de una red, brindarles los servicios a esos micro, pequeños y medianos empresarios, brindarles servicios de asesoría a través del centro MIPIME, con el equipo que tenemos, asesoría de administración, asesoría financiera, asesoría TIC con el tema de redes sociales, creación de logos, geolocalización del negocio, y todos estos servicios de manera gratuita. Pero también, ¿cuál es la problemática que estamos teniendo? Que en el caso mío, a veces yo quiero saber cuál negocio está ofertando un servicio y no encuentro el medio donde buscarlo. Es decir, un platanero que tenga un ventorrillo por ahí, si no tiene, si no, sabemos que no va a tener, en muchos de los casos, o un dueño de una casilla en el mercado, no va a tener una red social. Si no, tiene un medio, un medio ahora mismo virtual para comunicar a sus servicios. Entonces, MIPIME es unida, va para proyectar, buscando proyectar, publicitar, y presentar esos servicios ante los clientes. Es decir, lo que buscamos es el encadenamiento productivo de San Francisco con esas empresas que están autorizadas para operar en el estado de emergencia. Muy bien lo decía, en esta primera etapa, nosotros vamos a trabajar con las empresas que están autorizadas para operar. En el caso de que hay una situación especial, que ya esas empresas tienen alrededor de casi dos meses, no solamente trabajando de forma irregular, sino también en la entrada del dinero y con el personal, no va a haber una protección también a ellos, como en el caso que está pasando en los bancos, en los bancos con los préstamos y eso, y el financiamiento y la tarjeta de crédito, a estas pequeñas empresas que sí necesitan la gran protección. Recuerden que estamos hablando de empresas que la gran mayoría vive del día a día, o sea, la gran mayoría es lo que se hace a diario, que hace que mueva su empresa. O sea, que no va a haber una protección estatal a estas empresas que son un motor importante en la economía nacional. Mira, Sergio, bueno, te iba a decir que, por ejemplo, como decía Antonio ahorita, las empresas que se acogen al Plan FASE son empresas que ya están registradas en el Ministerio de Trabajo. El principal requisito que se les puso a las empresas para el Plan FASE era que estuvieran registradas ya previamente en la Secretaría de Trabajo. Entonces, esas empresas que tú mencionas, que son empresas micro, que es el papá, la mamá y los dos hijos trabajando, o es una persona con dos ayudantes, no tienen ningún tipo de registro. Por lo tanto, al Estado, aunque quisiera, se le hace muy difícil identificarlo. ¿Comprende la situación? Claro, claro, claro. Pero, en el caso de que ellos tienen compromisos también, son una de mis pymes, tienen grandes ayudas, pero tienen un compromiso económico. Pero, claro, precisamente a ellos es que nos dirigimos, precisamente porque ellos no tienen forma de que le ayuden, que no sean ellos mismos, o una mano amiga. Ok. Tony, tú vas a decir algo. el procedimiento, el procedimiento, por ejemplo, esas pequeñas empresas están ahí, ávidas y deseosas de adquirir esa orientación que tanto tú, Ezequiel y Tony han descrito. Ahora, ¿cuál es el procedimiento del, cómo se pueden, más bien, beneficiar? Las MIPIMES, esa orientación de ustedes, ¿va donde ellos, o ellos deben hacer una acción de contactarlos? ¿Cuál es el procedimiento que se va a agotar para que ellos realmente puedan beneficiarse de esa idea fenomenal que le ha subido a ustedes? Bueno, nosotros hemos creado una, en la red Instagram, hemos creado un espacio, MIPIMES Unidas SFM, donde, en la parte de la descripción está un link, llenan el link, cuando le dan al link, tienen, tienen dos opciones, de llenar el formulario, donde le hacemos una serie de preguntas, o contactarnos vía WhatsApp, tenemos un WhatsApp habilitado para darle servicio, también otros medios de comunicarse con nosotros, puede ser a través de las redes sociales del Centro MIPIMES UNE, que es parte de, de esta iniciativa en conjunto con, con Ezequiel. Lo que buscamos nosotros es integrar más personas. Según hoy, un televidente fijo y asesor de este programa, que es Bernardo Matos, me está, me mandó un mensaje diciendo que, para, integrar ese tipo de compañía o ese tipo de empresa a, a la, al, al, al sistema FASE, ¿no es que se llama? De ayuda FASE, tiene que estar registrado en la seguridad social y tiene que cotizar en la seguridad social y, y tiene que registrar todos los empleados que tiene, si hacen tres, tres, cuatro. Eso es precisamente lo que hablábamos hace un minuto. Pero si está registrado, si pueden, si pueden entrar, ¿no? Sí, claro que sí, pero decíamos precisamente eso. Gracias, Bernardo. No está registrado. O sea, son empresas totalmente informales que no pagan seguridad social, no pagan nada de eso y no tienen forma de acogerse a ese tipo de programa. Esa es la situación. Y también hay que, y también hay que resaltar que se hizo un corte hasta febrero. Es decir, las empresas que estaban en trámite de formalizarse y se formalizaron en marzo, no, no, no cayeron para el programa, para el programa fase porque había que hacer un corte por lógico y se escogieron los empleados que estaban registrados en la TCS en el Ministerio de Trabajo hasta, hasta febrero. Nosotros, como MISIMES Unidas, vamos a, vamos a atender las empresas formales e informales. solamente el requisito es que sea una mitina. Una otra cosa, y Víctor, hay un teléfono, un WhatsApp, donde pueden comunicarse con nosotros, que es 849, si quieren, ver si ahorita lo ponemos en pantalla, 849-208-0056, ese WhatsApp, pueden escribir ahí y inmediatamente le vamos a, a contestar y de, y ayudarle también con el proceso en caso que no tengan acceso al Instagram o a otro tipo de medios de red social. Eso es importante, porque Tony acaba de decir que también va, esa ayuda, esa asesoría, esa orientación va a las empresas que están formalmente, ¿verdad?, registradas, pero también a las informales, que es importante que fácilmente, podríamos decir que son una gran parte que son informales y que son, el 80%, la mayoría, el 80% de las micros son informales. Mira, como bien decía Bernabé, esas empresas, y es lo que le decía Sergio ahorita, esas empresas no tienen acceso a FASIL, porque no están inscritas ni en la Secretaría de Trabajo, ni en la Seguridad Social, ni en ninguno de esos estamentos, entonces, al no estar ahí inscritos, no pueden acceder a los beneficios que el Estado le brinda. Bernabé tiene todas las razones en ese aspecto. Pero, esa parte que dice Tony, no es que van a estar huérfanos de esa orientación, también, tienen la oportunidad de tener esa orientación, y eso puede también incluso motivarlo, para que se puedan formalizar y registrar, yo creo que esa es una acción excelente la que ustedes están planteando. Eso es parte de la asesoría que les vamos a brindar, de cómo ir regularizando su situación para beneficio de todo, que los empleados puedan tener su seguro médico, tengan su, en la TCS tengan también su fondo de pensiones, tengan sus cosas, tengan todos sus derechos. Mira, yo creo, Sergio, Ezequiel y Tony, que esa iniciativa es tan, es fenomenal, que la haya surgido a ustedes, porque es tan importante como el trabajo que están haciendo, Fuerza Viva de Duarte, con tender la mano amiga a ese sector que no tiene nada y ellos llegan hasta su casa con esa ración alimenticia y hay que vivirlo eso para ver cómo son recibidos. Yo entiendo que así mismo, guardando la distancia, ¿verdad?, va a ser recibida esa orientación por parte de ustedes a las MIPIME, que definitivamente ha sido tal vez el sector económico más impactado ante esta situación. ¿Es cierto eso que planteo o no? Víctor, queremos reiterarle que para nosotros las fuerzas vivas de Duarte han sido nuestra inspiración, vamos a decir así. Han sido la institución que hemos tenido como modelo, esperamos contar con el apoyo de ellos y nosotros somos como la segunda fase, vamos a decir así, ya, de dedicarnos precisamente ya a las empresas a tratar de dinamizar la economía a través de nuestros propios medios también. Qué bueno, qué bueno, interesante y nosotros pues desde aquí queremos felicitarlo por esa iniciativa. Ahora bien, Tony Ezequiel, en términos generales hay muchas expectativas de que pronto se pueda reabrir, ¿verdad?, e iniciar el dinamismo de la economía de la República Dominicana. Sus expectativas en cuanto a esta situación, lo que pueda pasar en este país en los próximos días, vamos a decir. Tony, yo considero de que no hay que esperar a aperturar la economía para que las empresas vayan dando el paso. Desde ahora, la empresa, junto con su equipo, de manera virtual, debe de ir preparando el día uno, es decir, cómo vamos a operar después de la cuarentena. Y ese día uno deben de asegurar que todos sus servicios, todos sus productos, que todo lo que vaya a ofrecer la empresa esté en óptimas condiciones. Es decir, las empresas no pueden esperar hasta que tal día, bueno, ayer el ministro de Economía y Planificación decía que todavía no hay un día específico, porque se especuló que el día 11 se iba a aperturar la economía, pero este factor de la pandemia, no sabemos todavía ciencias ciertas cómo si hemos llegado al pico por la cantidad de pruebas que se está haciendo. Un día se hace una cantidad, otro día baja, otro día sube. Entonces, así no vamos a tener un pico real. Es decir, no podemos esperar nosotros desde el punto de vista empresarial, esperar que nos den un día para empezar entonces a tomar acciones. Es decir, desde ahora ya las empresas deben de prepararse en conjunto con sus colaboradores para cuando llegue ese primer día estar en óptimas condiciones para ofrecer los servicios. Claro está, esto va a conllevar a que muchas empresas hagan reingeniería dentro de sus dentro de sus establecimientos, porque este virus no va a desaparecer de ahora para mañana. Es decir, va a haber un tiempo que vamos a tener que convivir con esta situación. Y la economía a nivel mundial tiene sus repercusiones, pero el punto de vista positivo que vemos es que no es sólo de un país, sino que son muchos países que estamos en la misma situación. Es decir, que cuando vaya esta situación ya volviendo un poco más a la normalidad, yo creo que todos juntos podemos salir adelante. Y eso es lo que buscamos con las fuerzas, con la parte de las MIFIMES unidas, es decir, orientarle para que este proceso, que es de mucha incertidumbre, podamos nosotros llevarle por lo menos una guía de cómo iniciar a dar los servicios. Hay algo más, Víctor, te iba a decir, hay que recordar que hay un sector de la economía que está autorizado a trabajar, que es el que tiene que ver con alimentos. Por ejemplo, si una fábrica de queso, una panadería, una carnicería, un colmado, colmado, cualquier puede trabajar y puede desde ahora también promocionar sus productos de inmediato. Lo único es que, como sabemos, en el caso de los restaurantes, en el caso de la comida, debe ser para llevar o para recoger o para delivery. O sea, no puede servirse en el sitio, pero son empresas que sí pueden ir laborando también, ir adelantándose en el proceso de normalización, que es parte de lo que podemos... También, parte de lo que hay es que la gran mayoría de las personas están desinformadas, piensan que los productos no están, que ese tipo de comercio está elaborando, ese tipo de fábrica está elaborando, la carnicería está elaborando. Entonces, la información es importante que le llegue al usuario para que él, en su momento, como tenemos, que no es una cuarentena de 24 horas, sino que es una cuarentena, pero no un impedimento a la salida, a buscar esos servicios, es hasta las 5. O sea, hacerle la información de que esos productos están ahí, que esos productos pueden ser llevados a cada uno de los hogares de los americanos ahora mismo. Mira, en serio, como decían un amigo mío hace unos días, las vacas no se enteran de que hay cuarentena y siguen dando leche. Hay que seguir fabricando queso y todo este tipo de productos. Eso es verdad. Ezequiel, Ezequiel, es inminente, que de hecho ya se han estado produciendo a granel, el despido de personal de las diversas empresas. Mañana se reactivó, volvemos a la normalidad y empresas que han tenido que separar un alto porcentaje de sus colaboradores por lo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo, qué tanto va a impactar esa situación cuando regresemos a la normalidad que tanta gente vaya a las calles y no tenga entonces ya ese empleo con el que contaba? ¿Cómo va a ser el impacto? ¿Qué tanto va a ser el impacto en la economía dominicana ante esa situación? Mira, Víctor, realmente es difícil de medirlo previamente, pero nuestra labor, nuestra misión es de que aquí en San Francisco de Macorís ese impacto sea lo menor posible. ¿Cómo entiendes aquí que ese impacto puede ser lo menor posible? O sea, ¿utilizando qué estrategia? Precisamente, en la medida en que vamos dinamizando las empresas, si nosotros desde ahora logramos que las fábricas de queso, que las fábricas de embutidos que hay aquí, las que procesan cacao, ya vayan comercializando, vayan arrancando, cuando llegue el momento de la apertura de la economía, quizás no tengan la necesidad de desprenderse del personal porque ya van a estar operando a una muy buena capacidad y pueden quedarse con sus empleados, pero si nos sentamos, si no lo apoyamos, si no lo ayudamos ahora, sencillamente cuando llegue el momento dentro de 15 días, a un mes, no sé, de abril, ya ellos no van a poder soportar más y van a tener que despedir personas, entonces, eso es precisamente lo que queremos evitar, darle el apoyo desde ahora para que ellos puedan ir trabajando y se puedan ir preparando para ese momento ya en que la economía va a estar abierta normal. Esas expectativas que tiene el Estado dominicano de manera específica de ir haciéndolo de manera gradual, son expectativas porque no se ha dicho nada oficial. ¿Qué le parece tanto a Tony como a Ezequiel esa idea del Estado dominicano de ir aperturando de manera gradual? Tony. Creo que en ese sentido el Estado dominicano lo que está siguiendo son las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y lo que está midiendo es el impacto que tienen lo que es la parte económica, es decir, por sector, qué tanta conglomeración va a tener dicho sector. Estuve leyendo un artículo por ahí que es uno de los sectores que nos va a ayudar a salir un poco más de esta crisis del sector de construcción. Por eso es que en la primera fase se contempla de acuerdo al documento que estuve viendo que está circulando por las redes, en la primera fase se contempla que inicien las ferreterías y lo que es la parte de la construcción. Pero como decía Ezequiel en este momento de incertidumbre no podemos hacer un análisis decir qué va a pasar después de él porque nadie así se acierta lo tiene. Todos los que nosotros digamos de aquí en adelante son suposiciones. No sabemos hasta que no exista una vacuna contra el virus no podemos nosotros estimar qué tiempo nos puede llevar esta situación. ¿Y por qué cierran las empresas? Las empresas cierran no es porque tengan productos sino por falta de colocar esos productos. Entonces ahí es que nosotros queremos atacar nosotros queremos hacer ese encadenamiento bueno si yo produzco si yo produzco piña que no se te pierda las piñas nosotros buscar cómo colocar esas piñas a través de los de los canales de las relaciones que nosotros vamos a ir creando a través de las redes. Ese es el encadenamiento que nosotros queremos lograr. Como decía Ezequiel si yo produzco queso que el queso no se me pierda ahí en una vitrina sino yo a través de las redes de los medios virtuales nosotros poder colocar esas ofertas y encontrar quien aproveche esas ofertas de productos que tiene cada producto que tiene cada micro pequeña o mediana empresa. Mira yo creo que el Estado debe pensar un poquito en el sentido las empresas y la economía se mueve más fácil sin utilizar los conglomerados o sea si tú te fijas donde soy un país agrícola bueno los agricultores no se están enfermando ¿por qué? porque los agujos 10 tareas de terra son 4 gente ¿sí o no? 20 tareas son 4 gente una empresa aquí no tenemos empresas manufactureras de grandes conglomerados tenemos las empresas prácticamente de nosotros oye siendo un país tercer mundito son prácticamente digital o sea que lo que hacía un empleado lo que hacía una función que hacía empleado 10 empleados lo está haciendo 2 empleados actualmente o sea la economía debería ser abrir en el sentido general porque no aporta gran conglomerado a lo que es la pandemia si tú me dices eventos tú me dices universidades tú me dices escuela tú me dices centros comerciales centros comerciales centros comerciales pero empresa en sí y movimiento económico en sí en cuanto a producción económica yo creo que puede iniciar bien sin problema porque el conglomerado es muy mínimo eso es mi opinión yo no sé ustedes o sea que podemos iniciar a trabajar sin ningún problema gracias así pero una opinión médica claro porque que es lo que que es lo que el estribillo alejarse distanciamiento social es las empresas actualmente señores eso era antes que una empresa tenía 200 300 500